En el Tecnológico Nacional de México, Campus Tuxla Gutiérrez, puedes estudiar un programa escolarizado cursando asignaturas en la modalidad semipresencial. Es una opción que te brinde esta máxima casa de estudios para construir un futuro profesional en licenciatura, combinando actividades virtuales y presenciales para el desarrollo del aprendizaje a través de material online y presencial, destinando parte del programa a asistir físicamente a un aula para recibir formación académica, tutorías de soporte, realizar algunas prácticas y evaluaciones en el campo. Las ingenierías son las carreras del futuro y los ingenieros son base para generar prosperidad y desarrollo económico. Tú decides cuándo es estudiar. La posibilidad de conciliar trabajo, estudio y situación familiar, dotar a los estudiantes de mayor autonomía en su educación, haciendo que las habilidades de comunicación e interpretación mejoren. Mayor flexibilidad en las horas de estudio y entrega de trabajos. Retroalimentación rápida y mayor acceso a información y recursos disponibles en la red. Esta modalidad contiene métodos de enseñanza con herramientas nuevas y de vanguardia, con las que vivirás una experiencia multimedia apoyándote en las tecnologías de la información y la comunicación, TICS. Todo esto es desarrollar en un entorno de enseñanza blended learning, con contenidos didácticos, impresos, digitales o audiovisuales, desarrollados específicamente para ambas modalidades en la rama de la ingeniería. Te permite desarrollar diversas competencias por las ventajas que te da esta modalidad, pues al inicio contarás con información e inducción sobre sus dinámicas y características para aprovechar al máximo las herramientas con las que se cuentan. Estudia una ingeniería y mejora la habilidad de análisis, extracción y síntesis de la información. La ingeniería y la tecnología van de la mano para la construcción de un mejor futuro. Es por eso que los ingenieros generan bienestar social y económico para su país. En el instituto estamos formando profesionistas de clase mundial. Durante tus estudios contarás con asesores que te orientarán a lo largo de tu proceso de aprendizaje, guiándote a través del uso de herramientas tecnológicas, como es el caso de la Web 2, que te acercarán a los contenidos del plan de estudios para fortalecer tu aprendizaje a través de una plataforma virtual disponible en las 24 horas. Otorgando a todos sus egresados de las diversas modalidades los mismos créditos y títulos con el respaldo de la Secretaría de Educación Pública a través del Tecnológico Nacional de México, Campus Tuxtla Gutiérrez, con 45 años de experiencia en Educación Superior Tecnológica, con una formación integral en el campo de la ciencia y tecnología, con altos estándares de calidad. Una carrera con futuro y para el futuro. Ciencia y tecnología con sentido humano.